La Red Emprendedoras de Marbella y Campo de Gibraltarre ha celebrado un almuerzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Un encuentro que ha contado con la presencia especial de la Delegada de Comercio, Fomento Económico y Pymes, Anisabel González de la Torre y de José Eduardo Díaz, en representación del Partido Popular de Marbella y San Pedro Arcántara y de la presidenta de la Asociación Bucín Profesional Woman de Barcelona, Lourdes Ribes. Esta última, responsable de la ponencia Binomio Mujer Economía. Hablamos con Nancy Gómez responsable de los actos que se hacen en Ambrosía y hoy con motivo del Día de la Mujer también se hace una reunión de empresarias y me gustaría que nos expliquen un poquito Nancy en qué consisten estos eventos que se organizan en Ambrosía, hoy concretamente. Hola Elena, ¿qué tal? Pues bueno, estos eventos son más que nada para que en este caso la red de mujeres emprendedoras de Marbella pueda andar a conocer sus negocios y entre nosotras poder ayudarnos ya con el tema del Día de la Mujer. Y claro, Ambrosía siempre ha abierto sus puertas a todo el mundo que quiera venir a disfrutar con nosotros y a conocer. Imagino ahora ya que nos faltan unos días para la primavera, que tendréis un montón de cosas, de novedades que mostrar aquí. Pues sí, la verdad es que sí, siempre estamos inventando para que todo el mundo vaya viendo las cositas nuevas que tenemos y estén a gustillo con nosotros. ¿Quién organiza el evento? En este caso es REM, la red de emprendedoras de Marbella. Son ellos los que nos lo organizan y vienen a disfrutar con nosotros. Nos han elegido en este caso. Así que agradecidos. Gracias a vosotros por venir siempre. Hablamos con doña Lourdes Ribes, ella de la Asociación de Barcelona. Y bueno, pues aquí fijaros que va a haber mucho intercambio de mujeres empresarias desde muchos puntos de vista y de ciudades. Buenas tardes. Buenas tardes. En concreto, a mí me ha invitado REM de Marbella para comentar, intercambiar una opinión o unas visiones sobre el mundo de la economía y la mujer. No tanto basándonos en el salario o en el ingreso de las mujeres en comparación a los hombres, sino porque nosotras en Barcelona un día nos sorprendimos intentando encontrar información sobre el volumen de empresas de mujeres que había en nuestro país y si habría estadísticas al respecto. Y descubrimos que no. Sí que hay algunos estudios locales que dicen que se han creado tantas empresas de mujeres, pero luego ya con el tiempo no sabemos, no sé, cuántos medios de comunicación son de mujeres, o no. O sea, un dato que deberíamos de saber también, ¿no? Para saber más, pues todo el esfuerzo y lo que hace la mujer. Que mira que se lleva a lucha para que la mujer esté hoy día donde está, pero todavía queda mucho por conseguir. No solamente lo que podrían conseguir las mujeres, que esto es muy importante porque somos, por lo menos, por lo menos, un poco más la mitad de la población. Luego tenemos este peso en nuestra sociedad, elegido o no, pero esto es así. Sí, sino que una economía, que es lo que parece que nos manda hoy, ¿no? Tantísimo. Que no tiene en cuenta datos de género, aquellos que tienen que tomar decisiones, no... ¿Cómo las toman? ¿Las toman bien? ¿Las podrían tomar mejor? ¿Sabes? En la ponencia va a haber un sinfín de preguntas, ¿no? Supongo, pero yo tengo pocas respuestas, porque claro, si me dices, ¿cuántos restaurantes hay en España de mujeres? No lo sé. ¿Cuántas peluquerías? No lo sé. No sabemos. Y esto para mí es grave, por esto que decía, porque la toma de decisiones en economía, si no sabemos esto, están cojas. Otra cosa que no sabemos, porque no hay estadísticas, es si las mujeres devuelven mejor o peor los créditos que los hombres. Claro, si nos prestan mil euros, ¿somos un prestatario más seguro o menos? ¿Merece más la pena invertir en el negocio de una mujer o en el de un hombre? No lo sé. De los salarios, como hablábamos al principio, que eso sería una cosa de seguridad social... Pero de los salarios ya hablan los sindicatos, ¿eh? Que ellos recogen información. Interesante. Y bueno, ¿y esto lo vais a hacer por muchas capitales de provincia? No, a mí me ha invitado Cristina Mintengui y he venido, pero claro, mi intención es compartirlo con cuanta gente quiera. Abrir esta ventana de conocimiento, decir qué está pasando. Muchas gracias, encantada. Encantada. Hablamos con Cristina Mintengui, que ella es la presidenta de la asociación REN, REN Empresaria de Marbella. Y hoy que se reúnen aquí como tipo también del Día de la Mujer. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Estamos aquí para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, para reunirnos y compartir con una ponente invitada su trabajo y su formación en relación con el mundo de la mujer dentro del trabajo y de la economía global, que es Lourdes Ribes, que es presidenta de una asociación de empresarios y profesionales en Barcelona, a Sodame. ¿Cómo se creó esta asociación? Pues nuestra asociación se creó hace siete años en Marbella. Tenemos socias de toda la zona de Costa del Sol y también tenemos socias de Campo de Gibraltar. Actualmente somos aproximadamente unas 100 socias. Y bueno, lo que hacemos es fomentar el networking entre las empresas y los negocios de las distintas socias. Y también hacemos talleres de formación todos los meses, que normalmente son impartidos por nuestras propias socias en materias de las cuales son expertas y para compartir sus conocimientos con las demás. Y bueno, de lo que se trata es de fomentar el crecimiento personal y profesional de nuestras socias y de sus empresas. Y además estamos en una federación de asociaciones de mujeres empresarias y profesionales que se llama la Business Professional Women, a nivel nacional e internacional, en la cual, bueno, pues defendemos todas las políticas que favorezcan el empoderamiento de la mujer dentro del mundo del trabajo y la economía global. Tenemos también presencia en la COE, la Business Professional Women, a nivel español y también un puesto permanente en la ONU. Entonces, desde la escala más pequeñita, como pueda ser nuestra asociación, hasta donde llegamos dentro de esta federación, pues tratamos de poner nuestro grano de arena para que nuestras hijas y nuestras nietas se puedan desenvolver mejor dentro del mundo del trabajo y de la empresa. Yo creo que la ONU hace la fuerza y si hay muchas mujeres unidas por sacar adelante los proyectos y a su descendencia, pues mejor que mejore. Enhorabuena por tu trabajo, que me parece fenomenal. Muchas gracias a ti. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Y bueno, aquí tenemos un apoyo institucional de REM, que siempre ella nos avisa en sus almuerzos que hacen mensualmente con las demás emprendedoras de aquí de Marbella, de San Pedro Alcántara y también del campo de Gibraltar. Y bueno, hoy es un día más especial porque tan cercano el día 8 de marzo pasado anteriormente, pues volvemos a reivindicar el poder de la mujer trabajadora y la importancia que tiene y, como no, pues apoyándola a esta asociación de mujeres emprendedoras que están luchando día a día por esa igualdad. ¿Qué son las reuniones, no? ¿Cuáles son las preguntas más destacadas, no? ¿Qué inquietudes hay entre las mujeres empresarias? Hombre, sobre todo, pues el tema de la conciliación. Es muy importante tener a una familia, mantener a la familia y no perder tanto poder... La mayoría son empresarias, dueñas, directoras de empresas y ellas, pues quieren mantener esa conciliación que no se merme y pueda ser compatible con su trabajo, ¿no? Eso es una de las principales problemáticas que tienen y, aparte de, también, tienen que luchar día a día el reconocimiento de ser mujer y de que ellas pueden ser, pues, grandes empresarias y tenemos de todos los ámbitos, de abogadas, tenemos mujeres que son dueñas de talleres de coches, lo hay de muchísimos tipos de profesiones. Ellas hacen aquí un apoyo, especie de co-working que hacen para apoyarse entre ellas y potenciar su imagen y, a la misma vez, potenciar su trabajo. Bueno, ya que hoy también se reúnen muchas mujeres, pues, por el día, en nuestro lado de la mujer, tenemos también que felicitar doblemente a María Noé por su trabajo y, bueno, también un premio porque te han dado el ayuntamiento. Me imagino que contenta, ¿no? Pues, sí, como dije, agradeciendo el premio, es un honor que el ayuntamiento te distinga por una labor profesional porque yo siento que Marbella es realmente mi tierra, mi casa y que el ayuntamiento decida reconocer esa trayectoria que ha sido no fácil, sino que, obviamente, cuando una madre sola tiene que sacar adelante una familia y una empresa, pues, no deja de ser duro, ¿no? Entonces, es un aliciente, es un honor y, por supuesto, a seguir trabajando y a seguir mejorando, que siempre se aprende. Además, yo recuerdo aquí mismo, en Ambrosía, que se ha hecho networking, organizado también por ti, ¿no? Con una iniciativa tuya de juntar también mujeres, incluso extranjeras, en la gran mayoría, para, bueno, pues, ponerlas en contacto y que las ayudadas en unas ayuden a otras, ¿no? Sí, efectivamente. Las mujeres siempre somos de pasarnos contactos, de pasarnos referencias y cuando, porque también soy socia fundadora de la Red Emprendedoras de Marbella, cuando montamos esta asociación era ayudarnos unas a otras, a pasarnos clientes, a pasarnos contactos, a pasarnos información y creo que en el gran poder de la mujer de relacionarse, que somos quizás mucho más propensas a eso que el hombre, incluso. Entonces, organizar reuniones de networking femeninas son siempre fantásticas, no por discriminación, sino sencillamente porque estamos muy abiertas a apoyarnos y a ofrecernos todo lo necesario para que la otra persona salga adelante o pueda, pues, conseguir algún objetivo que está buscando. ¿Cómo se proyecta la primavera y el verano? ¿Va a haber muchos eventos? ¿Nos puedes adelantar? Pues, sí, ya estamos cerrando muchas cositas, realmente me da alegría ver que Marbella se está moviendo, que vamos a tener muchas actividades, empresas que están inaugurando locales, a los que, por supuesto, estaréis más que invitados. El próximo que tengo ya es el 30 de marzo, que es una tienda extranjera que abre de tienda en Puerto Banús, una firma extranjera, perdón. Y, bueno, estamos con muchas más cosas y, bueno, ya las iré contando a medida. Enhorabuena mañana. Muchísimas gracias, de corazón.